Oh, what a finish! de Chile arriba a disputar la primera pelota Uruguay Allí está Lichtenstein El número 9 Había buena defensa por parte de Benjamín Videla Recupera la pelota Chile pero el penal una vez más Y ahí un poco lo que hablaba Va a venir una tarjeta Así es, hablaba el juez de la disciplina de la jugada siguiente otro penal el cuarto penal que le cobra Entonces Tarjeta amarilla para el número 6 Cristóbal Gain Ogame Un jugador de más Estos dos minutos son claves para poder sacar una ventaja en esta ocasión Uruguay Rápido pase de Lichtenstein En cara en diagonal Echeverry Soltando ahora para Mateo Viñals Junta dos hombres Avanza Viñals Deja la pelota Ardao Ya juega Echeverry Try de Uruguay que aprovecha la ventaja Jay McCavin para el primer try de esta final para poner el partido cuando falta un minuto de este primer tiempo 5 a 0 para Uruguay Conversión de Lichtenstein pero todavía tiene nombre de menos Allí va Lichtenstein con la salida Llega bien Posibilidad para Uruguay Defiende Chile La pelota que llega para Ardao sobre la bandera Try de Uruguay lo hizo el capitán Diego Ardao Estira diferencia Uruguay sabía que estaba la ventaja creo que daba tiempo juega rápido llega bien a la punta con ventaja saca rápido la pelota Amaya El lanzamiento con Benjamín Videla buena obtención de Chile arriba busca con esta plataforma ahora lanzar en la ofensiva Diego Huergen supera la defensa se va a escapar el número 10 buscando bajo los palos Try, 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 Try de Chile lo hizo el 10 lo hice Diego Huergen 12 para el Osteros Excelente la corrida de Diego Huergen que zafa del try de Baltasar Amaya para llegar para seguir achicando y en Uruguay tuvimos un cambio salió James McCavin y entró con la camiseta número 3 Tomás Echeverry la conversión que se va por el segundo palo allí va Lichtenstein arriba con Echeverry otra vez con Lichtenstein viene para Amaya buena defensa de Chile limpia y ya tiene la pelota vaso la defensa encimada Echeverry ahora Felipe el penal para Uruguay por la infracción del jugador chileno y aparentemente una nuez y sin aparentemente tarjeta amarilla Chile claro corta el juego estaba inhabilitado está bien la tarjeta amarilla será pelota para Uruguay el tiempo está cumplido Tano es la última tiempo cumplido pelea Uruguay la tira afuera guarda Uruguay es olímpico Uruguay es olímpico los Teros vuelan a París clasifica Uruguay campeón del torneo preolímpico Uruguay se mete en los Juegos Olímpicos los Teros sienten que siguen haciendo historia el rugby uruguayo una vez más en lo más alto Uruguay va a París los Teros vuelan a los Juegos Olímpicos los Teros 7 tienen revancha habían hecho un muy buen año en el circuito mundial importante como nos dijo ayer el capitán Diego Ardado ganando la final lo que te iba a llevar el Juegos Olímpico